Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, seguimos hablando de cultura en este espacio dedicado al Magazine Y en esta última parte queríamos prestar atención a una formación Que se está impartiendo en el Palacio de Formación y Congresos Que como ven sigue adelante con la gestión cultural Está con nosotros hoy Álvaro Fierro que viene desde el País Vasco Concretamente desde Bilbao con su empresa Cultumetría Álvaro, bienvenido Hola, muchas gracias Y además un alumno que es una voz y una cara súper conocida Para toda Fuerteventura Una persona ya de prestigio podríamos decir José Bolaños, bienvenido Hola Nuria, buenos días también Bueno, como alumno en este caso que está impartiendo Que está recibiendo esta formación Álvaro, ¿de qué va esto de Cultumetría? Para empezar, esta empresa Este cajón, este gran cajón Sí, en la formación suelo hacer unas preguntas para Bueno, hacernos una ronda de presentación Y me gusta trasladar la pregunta que me hace mi madre Que es hijo, ¿tú a qué te dedicas? Cualquiera que esté metido en la gestión cultural Sobre todo artistas Pues se sentirán identificados con esta pregunta Nosotros en Cultumetría lo que intentamos es Medir la cultura, los proyectos culturales La gestión cultural en definitiva desde un punto de vista social Intentando huir de la dictadura del dato, de los números Y ponerle números a las intuiciones que tienen los gestores culturales Cuando sacan adelante o intentan sacar adelante Sus proyectos No sé si mi madre Me entendería Cuando le cuento esto O me entiende cuando le cuento esto Cuando voy a comer a su casa Pero un poco la idea, aunque suena a chistes, es esa Intentar divulgar que lo que hacemos tiene un sentido Se explica bien y se entiende bien Si no, pues no tendría ese sentido ¿Habéis notado, como parte de los alumnos, que esto ha sido así? Que se está prestando atención, como decía Álvaro A una parte de la cultura que parece que siempre queda fuera De los programas por minoritaria Realmente sí Además el curso es eminentemente práctico Entonces desde el minuto uno prácticamente hemos estado Metiéndonos en faena Y es curioso porque con el tema COVID Esos dos años de cierre que ha habido en todos lados Pues ha hecho como una especie de cuello de botella Se han acumulado muchas actividades que de repente empiezan a salir Ya lo estamos notando Sobre todo los profesionales que se dedican a la organización Iluminación, sonido, etcétera Cobertura, te lo digo, te lo aseguro Efectivamente, y medios de comunicación, lógicamente ¿Por qué? Porque hay actos en todos lados A todas horas y algunos incluso coinciden Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? ¿Cómo llevas a cabo y planificas todo eso? Pues gracias a gente como Álvaro Nos ilumina un poco para organizarnos mejor El curso se llama Del dato al relato Sí, es intentar sintetizar lo que comentaba antes Que, bueno, yo vengo un poco con la idea Primero de empaparme de otros proyectos culturales De una realidad cultural muy diversa Yo vengo del norte Y intentar acercarme a cómo pensáis En relación a la gestión cultural Es muy enriquecedor, primero para mí Para llevarlo luego a mi aprendizaje Y por otro lado Aunque ya es una mantra Y lo he estado diciendo en el curso todo el rato No es que venga yo aquí como un paracaísta A decir lo que hay que hacer Nadie mejor que Que José desde su Casa de cultura O el resto de personas que han venido Conocen mejor su proyecto Nadie mejor conoce que el propio gestor O gestora Tienes unas intuiciones Pues bueno, yo lo que intento es acercarme A ponerle números a esas intuiciones De cara a, bueno, a poner en valor el proyecto A comunicarlo mejor Normalmente para justificarlo En base a subvenciones Para la propia gestión interna Para saber mejor, pues bueno Por dónde tirar En función de los objetivos planteados Para atraer otros cómplices al proyecto Y también, de manera transversal Hacer pedagogía en relación a esto A mí me veían Los gestores culturales y los artistas Con el cereño muy fruncido Porque soy economista Bueno, a ver, este que nos viene a fiscalizar Y es todo lo contrario Es intentar, pues bueno Darle más valor A los efectos sociales A la transformación social Que genera la cultura Desde cualquiera disciplina creativa Y que además sea productivo Por supuesto Que sea mínimamente práctico Cuando me preguntaron Desde la organización Bueno, ¿qué necesitas? ¿Un proyector? ¿Vas a poner...? Bueno, desde el minuto uno Pues venga, nos remangamos Y nos ponemos a trabajar Y a pensar Y a mí me gusta ver Las caras de la gente Cómo van cambiando la percepción Y cómo Bueno, el Unirse en un espacio Que a veces nos cuesta mucho Venga, vamos a juntarnos Unas cuantas personas En un espacio Y a olvidarnos De nuestro trabajo Por un momento Y a dejar el móvil Un poco en segundo plano Ver cómo se va nutriendo Esas ideas Que van surgiendo otras Que a su vez Pues bueno Nacen otras nuevas Entonces Suena un poco vedante Pero me gusta Algo así como Intentar ayudar En la creatividad En el diseño de indicadores Y en pensar mejor En tu proyecto ¿Qué quieres medir? ¿Para qué lo quieres hacer? Estas preguntas A prioridad de Perogruyo Pues a veces no son Tan fáciles de transmitir Y con estos talleres Pues al menos Me intento acercar ahí ¿Son talleres que se han orientado Para profesionales de la cultura? ¿O han estado abiertos? Hay que decir Que se están O se han estado realizando El 14, el 15 Hoy es el último día Se han hecho en el Palacio De Formación y Congresos Además en turno de tarde Con lo cual Pues compatible Concilia con cualquier Actividad laboral Más o menos Entre las 5 y las 9 de la noche De 4 horas ¿Pero a quién está destinado? Sí, bueno Está destinado a Hicimos un mix Gestores culturales Técnicos de la administración Y hoy en principio Hacemos una mezcla Y está así Estipulado porque Si nos juntamos Solo gestores culturales Gente de asociación La visión que se tiene Es un poco más contaminada Si te juntas con Los de la administración Y el taller de solo Entre ellos y ellas Pasa un poco lo mismo Pero ya cuando mezclamos Cuando conseguimos En un espacio unir Diferentes sensibilidades Y mundos de vista Es mucho más enriquecedor Entonces Está destinado Prácticamente a todo el mundo Que tenga una mínima inquietud Por sacar adelante Proyectos culturales Y no caer En el desánimo Y no caer Exacto A trabajar la perseverancia Y la frustración Que a veces se encuentra ¿No? En la administración Cuando están pidiendo Algunos proyectos Pues como lo que estás diciendo Pero fíjate En el sector cultural y creativo Quizá por esta semilla Que tenemos De bueno Intentar innovar Y de que nos gusta mucho Nuestro trabajo Nos viene una crisis Como esta Como la de 2008 O como cualquiera Es como bueno Pues una más Es como un paseo Al final Es como vivimos En permanente crisis Tenemos que poner en valor Nuestro trabajo Casi día a día Hacer trabajos malabares Están en el umbral De la precarización Y aún así Sigues adelante Porque trabajar En otro ámbito Que no sea este Te deprimiría Vamos Sin duda ¿No? Entonces Bueno Pues intentemos trabajar Lo que nos gusta Y dignificar la profesión Que a veces Pues bueno Parece que Que hacemos esto Porque somos gente Muy animada Que nos gusta Y que es como una afición A la que le queremos sacar dinero Y es un trabajo como Digno Como otro cualquiera Porque en el ámbito De la producción De la producción Cultural También ha habido Mucho intrusismo Y sigue habiendo Mucho intrusismo ¿No? De gente Que no es profesional Pero que quizá Por saber Levantar un teléfono Y contratar cuatro grupos Automáticamente Se autocalifica Como productora Y además Así se lo vende A la administración Que aplaude Este tipo Luego ya En el andamiaje En el recorrido Nos vamos encontrando A quien tenemos enfrente ¿No? Sí Bueno no sé Hasta qué riesgo Podemos ser impopulares Hablando de esto La nueva ley De contratos públicos Pues también hace Que como los requisitos Promueve esto Claro Están atados de manos Y como los requisitos Son los que son Pues cualquiera puede meterse Y No lo sé Hablando de industria cultural Que es un término Que ya viene Desde los años 50 Y que siempre Se ha utilizado Hasta ahora En términos peyorativos La clasificación Que se hace Cada vez Es como más grande Entran cada vez Más ramas De actividad económica Desde la gastronomía Hasta el marketing O publicidad Hasta la arquitectura Entonces ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es ser cultural? ¿En qué epígrafe estoy? Bueno pues Es un debate Y en ese intrusismo Bueno pues Es en el que nos tenemos Que mover Ahora con los fondos Next Generation Que ha habido Una cantidad De dinero como nunca Sí Pues es lo que pasa La imagen que me viene A la cabeza Es un buffet libre En un hotel de venidor Y metiendo el codo Para coger los croissants Para coger 20 croissants Que no te vas a comer Porque son gratis ¿No? Entonces Bueno Es un poco Es un poco lo que hay Y contra esto Pues ¿Los fondos De New Generation Existen? ¿O son el dorado? Porque llevamos hablando En serio En todo tipo de ámbitos Innovación Obras Planificación territorial Ordenación Cultura Llevamos hablando Y siempre lo vemos Como el dorado ¿No? Como ese horizonte ¿Pero realmente Alguien se está beneficiando De los Next Generation? Rotundamente sí Alguien se estará Beneficiando Más que el resto Pero sí que es cierto Que por lo menos De lo que yo conozco En las ayudas De Europa Creativa Y El ministerio Tiene más dinero Que nunca Tiene más capacidad De apoyar A proyectos culturales Y de hecho Puede haber un problema Que es como Tengo tanto dinero Que tengo que apoyar Tantos proyectos Que no sé cómo hacerlo ¿No? A veces pasa En la administración Y esto José puede dar fe Que cuando el interventor O interventora Ve que a final de año Está sobrando dinero Es más difícil Justificar que no te lo has gastado ¿No? Que al contrario Entonces Pues bueno De repente salimos a la calle Con el dinero No buscando proyectos Tengo dinero Y lo tengo que gastar Y Y venga Y tienes Tres semanas para hacerlo ¿No? Y a veces Bueno Pecamos de eso Que es Bueno y malo a la vez ¿No? Bueno José Qué lujo ¿No? Tener Un aire fresco Del norte Mira fíjate Si es fresco Que viene de Bilbao Mucho más fresco Que aquí Pero qué lujo Tener también esta formación ¿Cómo te llevas? ¿Cómo extrapolas Todo lo que Él Pues puede también Proponer o compartir Con ustedes A una casa de cultura Por ejemplo Que es tu trabajo oficial Es muy interesante Por ejemplo Esa conexión Entre administraciones Cabildos Ayuntamientos Gestores culturales Etcétera Porque se cruza información Formas de trabajar Qué se puede hacer Qué no se puede hacer O qué se está haciendo mal Incluso ¿No? Entonces es bueno Tener visiones exteriores Porque a veces Te centrifugas tanto En lo que haces En el día a día Que parece que la agenda Se repite año por año Sí Tantas actividades En este mes Tantas en otro Tantas en otro Cuando aparece algo nuevo Es como de repente La luz en medio De la oscuridad ¿No? Entonces siempre es bueno Tener esa visión Instagram Redes sociales TikTok Para llegar a segmentos Diferentes Pero hay mucha reactivación Cultural Muchísima En este momento Y hay tanta gente Sobre informada Que al final Se lo pierde todo ¿Cómo se puede gestionar? Él lo explica mejor Porque antes lo hablábamos En el tiempo de espera El exceso de información ¿Cuántos canales De comunicación tienes? ¿A dónde debes acudir? ¿Y qué tipo de información recibes? Entonces él te puede explicar No, no Yo soy el primero Que peco en sobre informarme El tener tantos canales abiertos Y ver tantas opiniones Pues nos hace complicados Es muy complicado Tener un criterio propio Aunque sea un topicazo A la pandemia nos podemos remitir ¿Cuántos mensajes hemos visto Mientras se vacunaban alarmistas? ¿Cómo los medios de comunicación Pues han utilizado también Pues porque tienen que tener visibilidad Y visitas Ciertas noticias O titulares Un pelín Torticeros Sí Pero bueno Yo también creo que José Entonces lo ha explicado muy bien Porque dice Yo me leo el ABC Y luego pues no sé El país O un periódico Más de izquierdas Y más de derechas Y de cada uno Me creo la mitad Y a partir de ahí Me hago un criterio Comunicar Lo que hacemos Volviendo un poco Al tema de la formación Se puede hacer Por supuesto Desde redes sociales Se optimiza mucho el trabajo Se difunde el mensaje De manera Bueno Muy barata Y muy clara Pero a la vez Aquí Tenemos que tener el debate ¿No? De qué nos interesa más Llegar a 5.000 personas Y que sepan que existimos O llegar a 10 Y esas 10 personas De verdad Haberles cambiado un poco Su visión O a ver Que nuestro mensaje Haya calado Y vuelvo a lo de antes A esta dictadura del dato Por ejemplo Tato Me acuerdo del nombre De la asociación Hablaba que A él lo que le piden Y me pareció Muy coherente Es números O sea Necesito saber Cuánta gente ha venido Para que la administración Me siga apoyando Vale Está muy bien Pero aquí lo interesante Es De todos esos números De todas esas impresiones Que tengamos en Instagram O en Twitter O de esta gente Que nos pueda conocer Cuántas de verdad Se han acercado Gracias a esta comunicación Y a cuántas de verdad Las hemos conseguido Transformar un poco Lo que tienen dentro Se está pensando En la programación cultural Siempre en el lleno En colgar el sold out Y dejamos las minorías atrás Esto ha ocurrido Esto ha ocurrido En buena parte De la programación O a la hora De contratar artistas Un poquito más underground O alternativos O gente minoritaria Se ha pensado En algo así Bueno Hemos visto Por ejemplo En la Feria del Libro En la Feria del Libro De Fuerteventura Hemos visto Auténticos artistazos Como Tecanela Que podrían haber sido Perfectamente Cabezas de cartel De un sonido líquido Y sin embargo Han quedado Para una Feria del Libro Y quizás No tendrían cabida En un palacio De formación Y congresos Se hace pensando En eso En llenar Básicamente O no A ver Yo creo que está cambiando Un poco también En la visión Y yo desde Donde vivo Pero eso antes comentaba Que es muy estimulante Enfrentarme a realidades Culturales Como las vuestras Para ver similitudes Y diferencias Es que Bueno La Cultura del macroevento De la No va a ser la palabra Pero Eventualización De la cultura De hacer Que casi cada pueblo Por ejemplo En el tema musical Que comentabas Casi cada pueblo De España Tuviera su propio festival Nosotros listamos En 2018 O 2017 No me acuerdo Como 900 y pico Festivales musicales Que hay Entonces parece Que sí Que tenemos que traer Gente Lo máximo posible Porque eso genera Actividad económica Se repercuten En los impuestos A su vez La hostelería Y la hotelería Trabaja mucho Pero luego ¿Qué queda después de eso? ¿Queda una Pedagogía Cultural Incrustada En el imaginario De la gente O solo han venido A divertirse Un fin de semana A liberarse Y lo que estabais comentando ahora Que creo que estamos Volviendo un poco Lo mismo Volvemos a abrir Las verjas Empieza a haber Programación Y sobresaturación De oferta Que en parte es bueno Y en parte es malo Pero Tiene que ver con Venga Que venga Cuanta más gente posible Que se consuma Lo máximo posible Y medimos El éxito De un evento cultural En base a cuántos vasos De cerveza Hemos servido Que vale Que está bien Que todos tienen que trabajar Pero bueno A mí Y la crítica Que creo que se puede hacer A esto es Que puede haber algo más Y que es Bueno En lo que trabajamos nosotros Intentar medir Qué queda después De cuando se cierra Cuando se desmonta El escenario Había una pregunta Al hilo De un debate Muy interesante Que recientemente Se suscitó En Twitter Entre los organizadores De grandes macrofestivales De los que tienen Varios escenarios A la vez O los que hacían Algo Mucho más Pequeñito Y mucho más orientado A los músicos Preguntaban Cuántas personas De las que acudían A los macrofestivales Habían visto realmente A sus bandas Si no era la cerveza Si no era el show El entretenimiento Las actividades complementarias Cuánta gente había comprado El disco Después Este debate Claro Es difícil Es un debate difícil Porque en el medio De todo esto Hay una industria musical Que evidentemente Quiere ganar De una manera O de otra Y quiere tener espacios Pero es difícil Pero fíjate Que los formatos Han cambiado En todo prácticamente Sobre todo En el tema digital Antes comprabas El vinilo Después pasaste A comprar el CD Ahora te lo descargas De cualquier plataforma De internet Etcétera O sea El sistema cambia Y si no El móvil Bueno Ahí existe Discos EGA Que es nuestro Asis En Puerto del Rosario Evidentemente La única discográfica La única tienda musical Que existe En Fuerteventura El templo musical Que tenemos aquí En Fuerteventura Por ejemplo Pero todavía Algunas industrias A veces Con algunos grupos Intentan reeditar Ese vinilo O reeditar Ese CD Pero sabemos Que a nivel Consumo Masivo Es la plataforma De internet Y lo que preguntabas Antes del tipo De espectáculo Y para qué tipo De público Intentar llegar A cuanto más mejor Lógicamente Es decir A todo el mundo No le gusta La música clásica Pero Hay que hacer Algún evento Música clásica O a todo el mundo No le gusta El heavy metal O lo que sea Pero hay que hacerlo También Y muchas veces Lo que decías Antes Álvaro Ya no solamente Es el impacto económico O Qué repercusión Ha tenido Sino también A nivel cultural A nivel emocional A nivel Qué queda después Como decían Bueno Yo quiero recordar Tres eventos Aprovechando que tenemos Aquí a la Casa de la Cultura Que han sido Orientados Precisamente Para un público Minoritario Y han tenido Un éxito brutal Han sido Las dos grandes Funciones teatrales De los talleres De vecinos Amater Que se han subido A interpretar Nada más y nada menos Que a San Manuel Bueno Mártir De Unamuno Es decir Una obra muy compleja Con un trasfondo Muy difícil Y lo hicieron Lo abordaron Los mayores Con ese Intrateatro Lo hacían En el centro Polivalente Pero ustedes Hay una cita Pues ustedes Hablo de todo el ayuntamiento Y especialmente de cultura Que no van a dejar caer Que Puerto es poesía Claro Que vuelve este viernes Además con Carlos Pardo ¿No? El poeta Y que bueno Estamos hablando de poesía Y de música Un viernes por la noche Si hay algo que pueda ser Más contracultural que esto Correcto Si pensamos en entretenimiento ¿No? Muchas empresas No comprarían este producto Claro Pero todo eso mejor Lo puede explicar El concejal Juan Manuel Verdugo Que no para Es salir de una Y entrar en otra Que en parte es bueno Porque está creando Una dinámica A velocidad de crucero ¿No? Bueno y porque hay también Unos agentes culturales Que están presentando Proyectos interesantes ¿No? Efectivamente Pero mira la variedad O sea la cantidad Y la calidad Lo que decías Tú has puesto dos ejemplos Pero hay muchísimos más Le contaba el festival De música de los años 80 Con grupos que marcaron una época Hay muchas actividades ¿No? Pero claro Si coincide todo eso Gente con ganas de trabajar Y un concejal Que marca esa línea Que dice Oye vamos adelante Y Claro que tiene clara En las entrevistas Las cosas que nosotros Hemos hecho Precisamente a Verdugo Que por el ejemplo Que estamos hablando Es que tiene clara Cual es su línea cultural Esto es difícil También de encontrar ¿No? Porque claro Un despacho abierto De cultura Donde todo el mundo Presenta proyectos Es difícil mantener El barco en una línea Además me sorprendió Cuando dijiste Que era además de hacienda Entonces Sí Economía y hacienda Economía, hacienda y cultura Que es que A mí la imagen Es el zorro cuidando las gallinas Según lo que comenta José No es así Entonces Bueno Al final esto se reduce A las personas Habláis de gente Presentando propuestas De calidad Si esta militancia Cultural Cultural está activa Y no se vuelve cínica Con el paso del tiempo Y hay una persona Que puede estar de paso Pero que escucha Y que si no puede sacar El proyecto adelante Lo explica Y si puede Y se fía de sus técnicos Pues va para adelante Me parece El mejor El mejor combo Que podáis Tener Entonces No es lo habitual Porque ya de por sí Las inercias De la administración Sus velocidades Son muy distintas ¿No? A los que estamos En la gestión Y Y trabajamos Y tenemos que correr Para no quedarnos atrás Entonces en ese choque A veces Pues surgen fricciones Entonces Este Evento Del que estabais comentando Donde se mezcla poesía Y música Que me parece Brutal Son este tipo De actividades Que a priori Son pequeñas Pero que a alguien Más joven Que nosotros A lo mejor Le puede servir Para Oye Qué interesante O qué bonito Esto que ha Declamado El poeta Voy a ver De quién es Y te puedes empezar A interesar Por la poesía Que de otra manera No te hubieses interesado Antes decía Lo de economista Y tal Porque Suelo utilizar mucho Un término Que es el coste de oportunidad Que en economía Es muy típico O lucro cesante Que viene a ser algo así Como qué pasaría Si no existiera Esta actividad económica ¿No? O sea Qué pasaría Si no existiera La actividad de José O José trabajando En la casa de cultura Si no pusiera en marcha Estos proyectos O si Los gestores culturales De los que hablábamos No vinieran Con estas propuestas ¿No? Nacen estas propuestas Se desarrollan Vale ¿Qué hubiese pasado Ahora que nos gustan Tanto las distopías Si no existiera esta propuesta? ¿No? Pues Aparte de que nos hubiese generado Esta masa crítica Social Pues tampoco hubiese habido Movimiento de economía A kilómetro cero Cosas así ¿No? Entonces siempre que Es algo Un consejo que siempre les doy A los gestores culturales Tú piensa siempre En lo que pasaría Si tú no existieras Una pequeña transformación Haces que surja Entonces pones en valor Bueno estamos viendo imágenes Mientras transcurre esta entrevista Del programa que mantiene esta casa Sobre todo con la agenda cultural Del cabildo insular de Fuerteventura Que como saben Se desarrolla en el Palacio de Formación y Congresos En el Auditorio Insular de Fuerteventura En las salas del Archivo Insular Donde se han puesto en marcha Esos ciclos Esas conferencias Que nos invitan a profundizar Sobre muchos temas Como son blandura Estamos viendo ahora mismo Al humorista Quique Pérez Que además Se abrió el corazón El pecho En una entrevista Donde puso En valor La figura del productor De la persona que le acompaña La figura que le contrata Que le sube a un escenario Que le ayuda a bajar a la tierra Que no Que le hace no llevarse Por los efluvios Por los halagos Por estas cosas Que a veces Nos hacen volar ¿No? Bueno es un programa Que se emitía ayer Y que es un recorrido Muy interesante A todo lo que se hace En Fuerteventura Que es muy diverso Y heterogéneo Yo quiero quedarme Con una frase Invito por supuesto A visitar la web De Cultumetría La que ha fundado Regenta Y gestiona Como ven Con mucho criterio Álvaro Fierro Que dice Medir no es contar Es tener en cuenta Cantante modelo Y actriz Cantante modelo Actriz maquilladora Todo Bueno ¿Qué significa esto De medir no es contar Es tener en cuenta? Bueno viene básicamente A intentar sintetizar Todo esto De lo que estábamos hablando De Bueno No Basarnos solos En los Excel Y en los números Aunque soy muy fan Del Excel Tengo que decirlo Para Sacar las conclusiones De un proyecto En relación a A Qué impacto ha tenido Sino en Bueno Intentar leer Un poco más entre líneas En ver lo que En poner en contexto El trabajo Por eso también Nos está ya Nos hablamos del qué Y para qué vale Tú qué quieres hacer Y para qué lo quieres hacer Y de ahí surgen Pues ideas muy interesantes Pues quiero hacer esto Para generar Un incremento Utilizo una herramienta cultural Una disciplina cultural Para generar Un mayor No sé Autoestima Entre un colectivo Ciudadano Que a lo mejor viene De procesos de riesgo De inclusión Vale Pues entonces ya tienes Un para qué Entonces vamos a medir eso Eso es lo que me gusta Tener en cuenta Que sobre todo los trabajos O los procesos de mediación cultural De educación artística No fraguan de la noche a la mañana Tienen su tiempo Y no tenemos por qué Terminar de medirlos Cuando acaba el evento Es más Lo que comentaba antes Cuando se desmonta el escenario O cuando el telón se cierra Es cuando de verdad empieza El proceso de medición Cuando de verdad Creemos Que les hemos metido Un input Un estímulo En la cabeza Y eso va a germinar Entonces vamos a intentar Medir eso Vamos a intentar Tener en cuenta Todo el proceso Y no solo el corto plazo Más o menos Le enseñaré esto A mi madre Para ver si Si lo han entendido Creo que tu madre Estaría muy orgullosa De lo que acabas de decir Bueno Una madre es una madre Y va a estar orgullosa siempre Bueno Pues yo creo Que lo que nos queda por saber Es cuando vuelve Álvaro A Fuerteventura ¿No? Porque me parece Muy poquito Para todo lo que puedes aportar Con todos estos Indicadores que acabas de explicar ¿Cuándo regresas? Cuando Mical me dijo Oye Te vienes tres días O cuatro a Fuerteventura A dar unas charlas Y tal Te pagamos el viaje Y dije Bueno Venga Habrá que hacer el esfuerzo Entonces estará dispuesto A hacer el esfuerzo Cuando queráis Cuando me invitéis de nuevo Bueno José Yo creo que hay que apostar por esto ¿No? Desde luego que sí Y que sea una jornada Incluso un poco más extensa Correcto Porque una persona Aparte que tiene mucho rodaje Da clases también En la universidad Y aunque quedaba pendiente El tema del gofio Que no lo conocía Ya se va con la lección aprendida ¿Ah sí? Sí ¿Ha conocido a Francisco Cabrera? Román Todavía no Todavía no En esa Molina Bueno ¿Qué te ha parecido Fuerteventura? Pues muy bien Muy bien Encantado De hecho El otro día Le mandé una foto Ayer un amigo Estaba en la playa La chica Playa chica Sí En playa chica Bueno en los pozos En los pozos Y le mandé una foto Aquí tengo el curro Y le mandé la foto Con la playa Y el palacio al fondo Y me dijo ¿Dónde? En la playa No, no, no Al fondo Es para que veáis Entonces es buen momento Este también Como para Fardar un poco ¿Qué tal? En vuestros trabajos Yo aquí Bueno yo creo que ha sido La imagen más fotografiada También durante la feria del libro Que la mayor parte De los escritores Se alojaban También en el Hotel Mirador Y iban caminando Incluso ¿No? Y esa foto Ha rodado por actores Actrices y escritores Álvaro Un placer conocerte Muchas gracias De verdad Muy interesante Una pena Que no nos hayamos enterado Antes del curso ¿Ves? La sobreinformación Eso es Esto es la culpa A Twitter Y a ti Gracias José Que además es un ejemplo De que los agentes Las personas que están trabajando Directamente en la administración También le ponen peño En formarse Para no anclarse Así es Básicamente Gracias Nuri A ti y a todo el equipo Gracias Y a ustedes Muy buenos días ¡Gracias!